Si alguna vez muriera y tras la muerte Volviera a renacer con esta suerte Yo solo haría una cosa que di de mi vida Quererte, quererte, quererte Quererte, quererte Quererte, quererte Empece antes de su nacimiento Ya le ves la cara Y sin llegar ya es el centro del mundo Y le cambia la casa Su dormitorio se pinta, se adorna Doscientos peluches por la habitación Los caoles ya guardan su ropa El baño, la cuna y algún biberón Ese día que entra por la puerta en brazos de su madre A los cinco minutos la casa ya tiene su ropa Siempre encima porque tú no quieres que le roce el aire Esa noche te da miedo hasta su respiración Va siempre en la retina La imagen imborrable Me ve tu hijo mamando en el pecho de su madre En lo que se me tortura Te duele a ti su vacuna Te desata los instintos Y te falta el aire y quieres morirte Cuando está malito Te lo quieres comer Cuando te dice papá Cuando te da el primer beso Cuando te da el primer beso Y el primer día que empieza a andar No se te olvida Esa carita del primer día Cuando con su cochila No me entra en la guardería Yo no soy más padre que nadie Cualquier padre da la vida Con la sangre de su sangre Cuando viene y me dice te quiero Me pregunto al tenerlo en mi brazo ¿Qué clase de ser humano? Es capaz de coger sangre fría y sin corazón Marlar a su hijo con su propia mano Mi padre no es sencillamente Aquel que pone una semilla Si no sintió en los nueve meses Gritar de miedo y de alegría Padre más que ser varón Es una condición Un pacto con la vida Es su llanto desde el primer llanto Es su gloria con cada sonrisa Es rayo de sol La protección y la esperanza Lo más parecido a Dios La imagen y semejanza Es que creciendo a su vera Para unir con un sencille Y sentir que lo quieran Con tanta pasión Más que a tu propia vida Es la primera y la última escuela En el libro del bien y del mal Donde está la verdad Madre de la ciencia y la sabiduría No hay ni un mérito No hay ni un mérito siquiera Porque ser padre será cualquiera Si a quien da solo la llamada Si no da la naturaleza Y su fecia por la encanza No fue una madre Que va a su ciro Nunca fue madre Ni fue marido Ni fue balón Él fue un cobarde Y un poco asesino No hay ni 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 un poco asesino Ponía bellita Tú me das